Yeah, MC Argueta, junto a Bachi, contando historias de la vida real Y tú sabes que no estás solo Recuerdo que era un niño un tanto inocente Cuando mi destino cambió de repente Apenas cuatro años no entendía qué pasaba La vida de la realidad, cosas me ocultaba Semanas con mi padre, semanas con mi madre Nunca los tres juntos se volvió una costumbre Porque falta uno de los dos es una incertidumbre No sé por qué siempre falta algo para estar alegre Nadie me pidió opinión con respecto al tema Unidos estaríamos, muy bien es mi llorema Se supone que familia es base de la sociedad Si he nacido creo que no fue casualidad ¿Acaso no importa si yo soy feliz o no? Mis sentimientos cuentan, ya no quiero más engaños El corazón se está cansando de tantos daños Ya no quiero seguir sufriendo, esto es un infierno Y hoy siento dolor Necesito una explicación para el corazón Así poder entender lo que a diario estoy sintiendo Para poder crecer No podía aceptar el cariño de un padrastro Quería que mi padre siempre fuera mi maestro Que estuviera junto a mí en cada momento difícil Para aconsejarme y atraer mi vida un poco más fácil Tampoco soporté el regaño de una madrastra Su separación fue a mí a quien más afectado El dolor hacia el vacío cada vez me arrastra Con muchas cicatrices de angustia ha sido marcado Con golpes quisieron ganarse todo mi respeto Sabiendo que necesitaba solamente afecto Iniciaron nuevas vidas pero yo no entre sus planes Y olvidaron que portaba Yo también sugero es que respiro Suspiro, sonrío y también lloro Fuerzas a mi Dios es lo que más imploro Para seguir adelante, llegar a ser buen hombre Y dar a mis hijos el ejemplo de un buen padre Y hoy siento dolor Necesito una explicación para el corazón Así poder entender Lo que a diario estoy sintiendo Para poder crecer Dolor Dolor No, 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 no No, no No, no Arqueta, tenis en la producción Arqueta, tenis en la producción